Bueno, vieron que hoy acá en Buenos Aires hace un poquito de frío, ¿no? ¡No, frío! Vamos a ir a visitar a nuestro vecino que está... A la ventana, pero dejá cerrada la ventana, por favor. Bueno, voy a tratar, voy a tratar. Ya no por la ventana, pero dejála cerrada. Bueno, ¿quieren ir a Villa Langostura? Sí, claro. ¡Ay, cómo no! Y allí no sé... Pero claro, ¿quién no quiere ir a Villa Langostura? Allí en Neuquén, uno de los lugares más bellos del planeta, nos está escuchando Gastón Cofre. Buenos días, Gastón. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿cómo te va? Contanos, ¿cómo amaneció Villa Langostura? Amaneció nublado, un poco de frío. No, pasó mejor que ayer así, hizo bastante frío, pero bueno, bien, bien, bien. Escuchame, Gastón. Asomando ya en invierno. ¿Vos a qué te dedicas? Soy gastronómico. ¡Ay, gastronómico! Ya preparan unas cosas deliciosas. ¿Cuál es tu especialidad, Gastón? Trabajo en gastronomía, digo, soy gastronómico. No soy chef, no soy chef. Ah, no sos chef, pero mira, yo... Yo ya te imaginaba preparando manjares. Bueno. Contanos, Gastón, ¿cuál es el mayor orgullo de allí de Villa Langostura? Eh, el mayor orgullo, y tenés el lago Náhuatl Guapi, tenés la ruta Cite Lago, tenés el bosque de rayanes, toda la península que tribué. Sí. Mis hijos me están mirando por la tele y me dicen, ¿para qué estás allá? Claro, yo escucho. ¿Estás con tu hijo, Gastón? Estoy con mis hijos acá en casa. Claro, ¿cuántos tenés? Cuatro hijos. Ah, y están todos mirándonos en la tele. Sí, 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 sí. ¡Cómo les van! Nos estamos saludando desde acá de Buenos Aires, desde pura vida cada día. Bueno, Gastón, entonces me decías que los lugares imperdibles, bueno, la lista es infinita, ¿no? Porque hay lugares maravillosos. La ruta Cite Lago, ahora tiene lugares impecables, los más destacados, el bosque de rayanes, como te contaba, la ruta Cite Lago, que con esta Villa Langostura con San Martín de los Andes, y bueno, Náhuatl Guapi, es increíble el lago, ¿no? ¡Qué divino! Y Gastón, ¿vos esquiás? Porque ahí está el Cerro Bayo, ¿no? Que es el centro de esquí más cercano. Sí, 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 sí. No esquivo porque me dedico a la gastronomía, entonces estoy todavía en el restaurante. Ajá. Pero cuando vuelvo, voy, voy. La verdad que es espectacular el cerro que tenemos acá nomás, muy cerquita, y el acceso es muy bueno. La verdad que es un cerro con una vista increíble, con unas pistas espectaculares. Y Gastón, ya están preparando todo para la temporada, ¿no? Imagino. Sí, ya se viene. Este mes, en mayo, abril y mayo, es bastante tranquilo, y ya después de junio y julio empezamos a recibir turismo para el invierno. ¿Cuáles son los grandes temas del día, hoy ahí? No, ahora es todo muy tranquilo. Es decir, no hay mucha... Ahora está el turismo, un poco tranquilo ahora en esta época. Los temas, no sé, en qué me estaban preocupados, los temas de... ¿cuáles? Claro. Ese tipo. Y escúchame, ¿los chicos van al colegio a la tarde, que están ahí con vos? Sí, los chicos van al colegio a la tarde. Ok. ¿Ellos han nacido ahí? Sí, nacieron en Marillorque. Ah. A su cerca de acá. Y vos, Gastón, ¿sos de ahí, del sur o sos de otra parte de nuestro país? Hace 32 años que veo que a mí estamos suras. Y nada, no me voy de acá a la parte de un lugar. Claro. No te vas ni loco. Claro. No, 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 me la dejaría de ir. ¿Cómo te vas a ir de ahí, Gastón? Bueno, escúchame. No, no, no. En cuanto podamos, tenemos así como un gran sueño con el equipo de poder ir a visitar lugares tan divinos. Por favor, quizá. Ahí está. Te mandamos un beso enorme, Gastón Cofre, desde Villa Langostura, allí en Neuquén, uno de los lugares más bellos del planeta. Y no estoy exagerando. Y no estoy exagerando.